Este programa está dirigido para psicólogos clínicos o psiquiatras que tengan cierta experiencia clínica y quieran profundizar en el ámbito de la diversidad sexual, de género y de relaciones, tanto en Chile como en Latinoamérica. El diplomado tiene una duración de ocho meses y se imparte completamente online, tanto sincrónica como asincrónicamente. La parte asincrónica consiste en material videograbado y bibliográfico que se encuentra instalado en una plataforma de la universidad donde tú podrás, en los horarios que tus actividades te lo permitan, poder recorrer el material de clases que sea importante para tu formación. Y las clases sincrónicas son reuniones dos veces al mes, los días sábados, donde profundizamos en todo este material con profesores nacionales e internacionales. Esta es una excelente oportunidad de formarse para los y las profesionales. Los invito y las invito a revisar los detalles de este programa en posgrados.udp.cl